Tras un paciente de seguimiento por parte del personal de inteligencia de Yurimaguas y del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas, pertenecientes a la Macrorregión Policial San Martín, en coordinación con la Fiscalía Antidroga C de Tarapoto, lograron ubicar en una vivienda rústica cuatro caletas que ocultaban sacos de politileno, conteniendo 45 kilos con 100 gramos de alcaloide de cocaína. La misma se encontraba al interior de sacos distribuidos en paquetes, precintadas y enterrados. El operativo se realizó en la localidad de Huimbayoc, provincia y región San Martín. Las que grabas, salgo mi cara, huevo. Yo estoy aquí grabando. Hoy no salga mi cara, huevo. No, no se sabe 所以, Similarly, no salga mi cara. No salga mi cara, huevo. Ya, huevo. No... ¡ nécessito! El mayor de la policía, Carlos Enrique Andrade Hernández, a cargo de la deputada Tarapoto, señaló que al llegar a la zona, habían sujetos custodiando la vivienda. Al notar la presencia policial, se dieron a la fuga, no logrando su captura. El día 19 de enero, en la hora de la tarde, en previa coordinación con la Unidad de Inteligencia de la Parcrafelación Policial, llegó una información de una fuente fidedigna, confiable. Entonces, un estudio, una apreciación, una evaluación de esa información, se conformó un equipo especial de 17 efectivos, quienes luego de trasladarse vía terrestre por el espacio de cuatro horas, y posteriormente, vía la custre dos horas más, se llegó a un sitio denominado Bimbayo, del centro de Navarro, provincia y departamento de San Martín, donde luego del hallazgo de una choza, de una cabaña, se encontraba supuestamente custodiada por dos o tres sujetos que al notar la presencia policial, entendieron su vida. Eso ocurrió aproximadamente a la una de la mañana, ya del día 20. El personal especializado de esta base de antiderogas, efectuó un registro preliminar por las inmediaciones, encontrando evidentes signos de que en ciertas partes del terreno había remoción de tierra, por lo que al momento de hacer la excavación correspondiente, encontraron en su interior postales de polietileno, que en su interior contenían bloquetas tipo latrillo de sustancia alcaloide, que emanaban fuertes olores característicos a lo que es droga. Asimismo, luego del hallazgo de la ilegal mercancía, trasladaron hasta la sede del departamento de operaciones tácticas antidrogas, sede de Trapoto, para continuar con las investigaciones. A la mediodía, el día de ayer, juntamente con el Ministerio Público, se procedieron a hacer las diligencias preliminares correspondientes al mensaje, a la prueba de campo y al aclaro por los clientes para hacer remitidas a drogas a la Ciudad de Lima para su análisis dispuesto por la normativa vigente. Sobre el particular, no ha habido intervenciones, no ha habido detenidos, todavía es como digo, sujetos que al momento de notar la presencia policial, han perdido su vida. Pero, señores, nosotros seguimos constantemente en la lucha con este flagelo de la humanidad, de la sociedad, que es el narcotráfico, que es el consumo y listo de drogas, que mellan pues a nuestros jóvenes ciudadanos de esta localidad de Trapoto. Siempre el compromiso del personal de Inandro para poder siempre estar en lucha constante contra el narcotráfico. Adicional a esta intervención tenemos también que en los días anteriores hemos tenido como consecuencia de los operativos de forma diaria que se vienen dando, hemos tenido la intervención de tres personas que se encontraban al margen de la ley. Han estado como anto judicial de captura, requisitorias, los mismos que en su debida oportunidad han sido expuestos a la imposición ya de la autoridad judicial competente. Un buen recaudo de esta droga para que llegue al laboratorio central de Inglaterra. Finalmente, el jefe de la décima primera macro región policial, San Martín, aseguró que no darán su brazo a torcer y continuarán luchando contra el narcotráfico. En estrecha coordinación con nuestra unidad de inteligencia, ha logrado aceptar un golpe bastante duro al tráfico ilícito de drogas. En este sector, como Chituranga, distrito de Navarro, en la región de San Martín, después de cerca de cuatro horas con nuestras unidades móviles y cerca de una hora y media en un bote, un personal altamente calificado y altamente preparado, han llegado a impulsionar un sector ya desmencionado, en el cual han encontrado una caleta, tres sacos de polietileno, plástico, en su interior contenían pasta básica de cocarina y un aproximado de 45 kilos. Ya los detalles se los va a ver mayor. Muy aparte de esto, nosotros continuamos, señores, continuamos con esa política, esa gran política que dicta el comando de acercamiento a nuestra sociedad.